Estamos grabando unos videos de la ciudad Jajaja Les voy a aprovechar aquí que vamos a Más bien de... Ya, ya tienen que esperar Si... Hasta ahorita me acordé, pero... Pero ahí va Jajaja Entonces es importante que... Que los jóvenes sepan, ¿verdad? Valorar el trabajo de sus padres Si Que puedan ellos entender de que... El trabajo, el esfuerzo, ¿verdad? De los padres Que las cosas cuestan, ¿verdad? Que... No todo el tiempo se tiene los solicitos de recursos Para hacer todo lo que ellos desean En veces los hijos Se dejan guiar por los otros jóvenes, ¿verdad? Por lo que miran, por lo que les hablan, ¿verdad? Que tengo esto, que tengo tal marca Que tengo... ¿Verdad? Un Xbox, ¿verdad? Juegos así de... Ajá Esa es la amistad que tenga Sí Influye Sí, influye bastante eso Pero qué bonito es cuando hay un joven Que reconoce todas esas cosas Y de repente no le exigen a los padres, ¿verdad? Sí, sí Que dame tal cosa, que dame tal cosa, ¿verdad? Si no que... Son descendientes, ¿verdad? Sí Sí Qué lindo es cuando los hijos de repente más bien le ayudan a los padres, ¿verdad? No, eso es bonito, ¿verdad? Esa es... Esa es... Esa es... Les ayudan, o si no son considerados, ¿verdad? Sí Hasta con la comida también, ¿verdad? No... Hay hijos, hay buenos hijos, ¿verdad? Pero así como hay buenos hay malos Sí Es una... Es una bendición Y eso trae... Uh, trae muchas... Cosas positivas, ¿verdad? Sí Ya por ejemplo, el... El dinero que puede ir... De repente para cosas que no son útiles Ya la... Ya se utiliza en la comida O en el vestuario O pagar cosas, ¿verdad? Necesarias en la casa Las luces del teléfono, ¿verdad? Sí Ya... Ya eso vale la pena Ya es algo correcto Y eso lo pasan en Facebook Sí, en la... En un canal Ah, en canal Sí, en YouTube Sí, en Internet Se me había olvidado Desde allá Desde allá Lo había tomado Desde que empezamos el... El trayecto Sí, hombre Era... Estaba excelente Ahora, aquí a Colonia Nos fuimos a la Pantorra Ahí hicimos eso, güey Sí, no era conveniente Uy, ahí sí, no, güey Es peligroso Sí, hombre Allá nos siguen en moto Sí